A ver Julio Vente vamos a platicar de amores Julio Estos amores tan amados, tan queridos Que yo he ganado y otras veces he perdido Amores sin medida son parte de mi vida Difícil es vivir sin recordarlos Esos amores del presente y del pasado Que sus caricias en la piel nos han dejado Que el corazón no olvida por más que haya una herida Difícil es vivir sin recordarlos Son amores que recuerdo a cada instante Los conozco y a su lado yo he vivido En mis noches yo también los he tenido Me han amado y todos fueron importantes Esos amores son las gotas del perfume de la vida Los amamos, los queremos sin medida Y en sus brazos cuantos sueños realizamos Esos amores son momentos de tristeza y de alegría El comienzo y el final de cada día La llegada del amor o despedida Esos amores del presente y del pasado Que sus caricias en la piel nos han dejado Que el corazón no olvida por más que haya una herida Difícil es vivir sin recordarlos Son amores que recuerdo a cada instante Los conozco y a su lado yo he vivido En mis noches yo también los he vivido Me han amado y todos fueron importantes Esos amores son las gotas del perfume de la vida Los amamos, los queremos sin medida Y en sus brazos cuantos sueños realizamos Esos amores son momentos de tristeza y de alegría El comienzo y el final de cada día La llegada del amor o despedida Esos amores tan amados, tan queridos